Compañeras, compañeros, felices tardes. Yo tengo que disfrutar del momento más sublime que tiene el peronismo, que es el de estar juntos, el de tener el ideal de acompañar lo que nos enseñó el general desde la política, como ya lo hacemos desde el sindicalismo. Así que, compañero Cayuqueo, le agradezco todo el trabajo que está llevando adelante en la mojada. Gracias. No me quería perder este momento tan maravilloso, esta unidad que se ha logrado con mucho esfuerzo de los compañeros que han trabajado muy duro. Sé que lo siguen haciendo en el sector también de la CGT, pero hoy era el momento también de armar esa 62 peronistas tan deseada que mucho el movimiento obrero la necesita más que nunca hoy porque es la única manera de poder sacar al país adelante. Creo que estas 62 vamos a trabajar muy duro, vamos a trabajar en unidad y el compromiso que tenemos con la Argentina de sacarla adelante y seguramente, y no cabe ninguna duda, que si son los trabajadores, junto con el movimiento obrero lo vamos a lograr. Así que, fuerza compañero, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. La verdad que es un día de fiesta para el movimiento obrero organizado. ¿Cómo han trabajado estos compañeros y compañeras que han integrado la Junta para normalizar las 62 organizaciones gremiales peronistas? Seguramente seguiremos teniendo diálogo con todos los sectores. Como esta comisión normalizadora ha llevado adelante este proceso por más de 90 días hablando con todas las organizaciones sindicales para llegar a este día. Y bueno, esto ha dado su fruto. Ha dado su fruto, ¿por qué? Porque el movimiento obrero sabe que nosotros somos la producción y el trabajo y que tenemos que trabajar por una Argentina grande, por esa patria grande que dijeron alguna vez algunos compañeros y compañeras de nuestro antepasado. Bueno, compañeras, compañeros, yo les voy a pedir a tirar un minuto el orden porque al lado mío hay un compañero que tiene muchísima historia y son de esos compañeros a veces que poco se lo ve pero que siempre están y que entre otras cuestiones bregan no solamente por la unidad sino para que el trabajo, la formación, la capacitación, que el trabajamiento generación al que nos legara General Perón se han hecho por lo menos en los gremios de la matanza. Y ese es el compañero Francisco Lancha que está al lado mío. ¡Francho Lancha!